Las elecciones americanas, ¿verdad? Que Trump, Trump o Biden, güey. No hay ni a cuál irle, cabrón. Sí, güey. Dicen que más vale malo por conocido que... Bueno, por conocer, cabrón. Yo no lo creo, yo creo que... Pues que, pues, si ya sabes cómo son, ¿pa' qué los invitas, no? Sí, güey. De los dos no hay a cuál irle, güey. Mejor hubieran agarrado al Kennedy, güey. Aquí en México así le hacemos. Hacemos el show, güey. Damos variedad aunque sea lo mismo, güey. Porque Morena, pues, es el PRI, ¿verdad? Antes era Prieta, ahora es Morena, güey. Pero, pues, ya le cambian, ¿no? Ya nos hacen sentir que hay democracia, güey. Hasta una vieja pusieron, imagínense, güey. Así para que el pueblo viva engañado, ¿verdad? De que es diferente, pero es lo mismo, güey. Pero hacemos la ilusión, cabrón. Tan siquiera de ilusión. Tenemos la ilusión, ¿verdad? Dicen que la esperanza muere al último, güey. Ya con eso nos hacen caminar, güey. Pero en Estados Unidos, no, güey. Regresar al trombo. El Biden me cae bien, güey. Pero, pues, ya está grande el señor, ¿verdad? Ese ya... Pues, está acá como profeta, güey. Iluminado, ¿verdad? Ya está grande el señor, güey. Ya debería descansar mejor. Sí, güey. Pero, pues, ¿quién sabe qué vaya a pasar, güey? ¿Quién sabe qué vaya a pasar, güey? ¿Verdad? Que escojan otra vez al Trump. Para que vuelva a hacer un berrinche. Y vuelva a ver muertos. Sí, ¿verdad? Porque el señor hace berrinches, güey. Hace berrinches. Y va y mata personas. Así es el señor. Imagínense nomás. Imagínense nomás. Hace un berrinche. No le gusta. ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡No gané! ¡Vayan y destruyan! Pues así es. Bien maduro, ¿verdad? Y luego dice. Es que yo no los controlo. Pues no. No puedes controlar a tus fans. ¿Vas a controlar al cabrón país? O bueno, sí lo controló, ¿verdad? ¡Ay! No aguanto la frustración. Vayan y destruyan la Casa Blanca. Políticos. Políticos. Yo si pierdo, me quedo callado, güey. Pues total, ya. Ya perdí, güey. Al perder, le voy ganando, güey. Y ya perdí. Y ya perdí. La costa.